Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Dan prioridad a las solicitudes del apoyo al adulto mayor, así lo indica la licenciada Cecilia Cardona, delegada del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El tema del adulto mayor, bendito Dios, en el departamento de Jalapa ha sido una bendición, ya que realmente sí se ha podido apoyar a varios adultos mayores. Quiero comentarles también a los adultos mayores que ya se inscribieron y que están en la espera de este apoyo, tienen que tener un poquito de paciencia porque un trabajador social tiene que llegar a visitarlos a ustedes, a sus hogares. También recordémonos que han venido trabajadores sociales a visitar a los adultos mayores que ingresaron a papelería en el 2013, en el 2014, que están pendientes todavía. Y así sucesivamente las personas que se vienen a inscribir tienen que tener un poquito de paciencia. El último paso para poder ser beneficiario de este apoyo es la visita de un trabajador social. Así que los esperamos siempre y cuando tengan 65 años de edad, pueden acercarse aquí al Ministerio de Trabajo con su partida de nacimiento original y copia de su EPI. Aquí los inscribimos, se llenan un formulario y nosotros les damos un documento que los acredita como que ya están inscritos aquí. Dice, sea la cantidad de personas que actualmente están inscritos. No tengo un aproximado en este momento, pero quiero comentarles que gracias a Dios se ha incrementado con varias notificaciones que se hicieron el año pasado y varias notificaciones que se han hecho en este año. Así que en estos dos años, bendito Dios, se ha logrado notificar a muchas personas que en años anteriores no se había logrado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net